Antes de salir a reportear hay que ir bien preparados y mis Skechers Sleep-Ins Manos Libres siempre tienen que ir conmigo porque no me toma absolutamente nada ponérmelas. Así de rápido y sencillo, todo gracias a su talón reforzado. Descubre Sleep-Ins Manos Libres, la última innovación de Skechers. Muy buenos días, red goleras, red goleros desde Quito, el atahual para atrás, acá no se va a jugar. Por encargo de Skechers Sleep-Ins, las primeras zapatillas Manos Libres, la innovación de Skechers, no te agachas ni te amarras. Y Barraca de Fierros e Izaguirre, ya tiene página para que te digas hoy y lo tengas mañana, www.barracaisaguirre.cl que les quiero contar que estuvimos en los entrenamientos de la selección ecuatoriana previo a lo que va a ser su compromiso frente a Chile. Primero que todo no están interesados, como decimos en Chile, ni ahí con lo que pasa con nosotros. Que no tenemos director técnico, que viene un interino, que los ha percibido, que Gary Mede, nada. Lo dijo Junior Sornosa. Ellos quizás están sin DT, tienen algunos goles suspendidos, puertas de estas amarillas, pero bueno, nosotros somos conscientes que estamos en casa con nuestra gente y esperemos darle una alegría a todas las hinchadas que nos están apoyando y a nosotros como grupo que estamos haciendo la pasión. Segundo, sangre en el ojo, sí hay, hay resentimientos, sí hay, pero la verdad lo de Bayron Castillo ya pasó al olvido, créanme. En la calle aquí la gente, los hinchas más ultras tal vez. Lo que sí lamentan, pero muchísimo, es la pérdida de los tres puntos. Hoy están arriba de Chile porque solo han perdido un partido, han ganado dos y han empatado uno. Con cinco partidos además, tienen tres puntos menos. Y esos tres puntos sí que les duelen. La verdad que no nos merecemos estar donde estamos. Ustedes saben que teníamos por ahí tres puntos, los cuales tenía que ser de nosotros, pero bueno, nosotros eso lo vamos a recuperar dentro del campo de juego, en cancha, demostrando quién es Ecuador y pues nada, ahora el día martes esperemos poder, como te decía, conseguir esos tres puntos, seguir en la parte de encima, porque lo merecemos, porque este grupo es muy humilde, muy unido y hay grandes chicos y ellos no se merecen, no nos merecemos estar donde estamos. Lo que dice Arboleda en realidad tiene razón. Yo creo que este equipo juega bien, es mejor que el equipo chileno y merece estar más arriba, fíjense. Pero frente a Chile tiene bajas, no está Enervalencia, no está Incapié, Sifuentes, por Amarilla Incapié y Sifuentes. En fin, no hay poder de fuego y en la crítica que se le hace además a Félix Sánchez Vaz, el director técnico español a quien consideran bien conservador a la hora de finiquitar, por ejemplo, le reprochan no haber ganado en Venezuela. Así las cosas se está esperando acá a nuestra selección, que arriba a las 18 de acá, 20 de ustedes, la selección chilena me refiero. Por encargo de Skechers Sleepings, la primera zapatilla manos libres. Yo la meto a la lavadora y además no me agacho ni me amarro. Y Barraca de Fierro se dice aquí, www.barracaisaguirre.cl, cliqué ahí y ahí está todo. Compra ahí, compra, lo pides hoy y lo tienes mañana. Hasta la próxima. Hola, los quiero invitar al Paradero 14 porque en Barraca y Saguirre somos mucho más que fierro. Realizamos tus proyectos. Todos tus cobertizos, portones, rejas, escaleras, quinchos, muebles, radier. Ven a Barraca y Saguirre porque acá, servicio de calidad, cargamos y descargamos. Flete gratis en el Gran Santiago. Lo pides hoy, lo tienes mañana.